Amigos de la cárcel del boxeo, solamente para comentarles lo que sucedió hoy en ceremonia de pesaje con Luis Pantera Neri. Sube a la báscula antes de enfrentar la noche de este sábado a este colombiano peligrosísimo. Resulta que estaba kilo y medio arriba. ¿Qué sucede después? Que la comisión le otorga dos horas por reglamento para perder ese sobrepeso y Luis Pantera Neri hace un esfuerzo sobrehumano, suda, corre, se mete a la bañera, se mete al sauna y pierde toda el agua, la poca agua que tenía su organismo para superar finalmente la báscula. Logra hacer lo imposible y subirá esta noche de sábado a combatir finalmente sí por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo que le daría la oportunidad después de ir a Japón por el título absoluto. ¿Por qué? Hablaba yo a pesar de la molestia del zar del boxeo de que Luis Pantera Neri dio una muestra de disciplina porque finalmente requieres disciplina para perder ese kilo y medio en un lapso de dos horas y para no abandonar tu sueño, el sueño de tu vida. Finalmente sí, no podemos defender lo indefendible, en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos Aguilar. No podemos hablar de que Luis Pantera Neri llegue después de que le brindaron una oportunidad tan importante con este kilo y medio de sobrepeso a la báscula. Sin embargo, sí hay que reconocer el temple y la decisión que tiene este chico para perder kilo y medio en un lapso de dos horas de manera prácticamente infrahumana, sobrehumana. Por eso admiro mucho a estos boxeadores porque realmente lo entregan todo en el cuadrilátero. Y antes del cuadrilátero, amigos, mañana hay tiro a las 10.45 de la noche en la única casa del boxeo. Bueno, Sar, efectivamente no puedo defender este acto de indisciplina en el que Luis Pantera Neri sube la báscula por primera ocasión pesando kilo y medio. Sí, creo que hay que reconocerle a Luis Pantera Neri el temple que tiene para perder ese kilo y medio en dos horas. Besos y abrazos, Sar. Besos y abrazos para todos, diría el señor Gerardo Melín, alias El Magazo.